Un incremento superior al 5% en el número de casos de infecciones respiratorias agudas prevé la Secretaría Estatal de Salud debido a los cambios de clima principalmente en el sector denominado Alto, donde se ubican los resfriados comunes típicos de la época invernal. Como tal, las infecciones respiratorias agudas en esta temporada aumentan, aumentan en un 5%. ¿Por qué? Porque son propias del año, son enfermedades propias del año, son enfermedades respiratorias. Las enfermedades respiratorias se dividen en respiratorias bajas y respiratorias altas. Las respiratorias altas son las que han incrementado, que son las gripes comunes provocadas por virus que tienen una duración de 8 días y estas son la consecuencia por resfriados y se caracterizan por escurrimiento nasal. El subsecretario de Salud de la entidad, Luis Ángel Blanco Márquez, que un aumento del 5% por lo que la semana epidemiológica número 48 se registran 367.073 casos reportados como infecciones respiratorias agudas, mientras que la misma fecha, en el 2016, ya había un registro de 244.072 casos. Se están aplicando estrategias de vacunación para poder cubrir esquemas y sobre todo la influenza, que es una enfermedad propia de esta temporada. En las últimas semanas, las ondas gélidas han llegado hasta la capital del estado, siendo la más baja, reportando una temperatura de 10 grados centígrados. Consecuencia de estos cambios de clima y que la temporada invernal aún no concluye, es que el sector salud estima un aumento en las enfermedades respiratorias. Con información de Cosignacio Palma, Notivisión.